A continuación, vecinos. A veces de formas que ni podés imaginar, hasta que pasan y se sienten como milagros. Devolviéndole a la vida un poquito de lo mucho que te ha dado, podés cambiar vidas, alegrando la tuya. Teletón, todo lo bueno te regresa. Todo lo bueno la vida te regresa. Me encuentro con Teresa de Bautista, que viene desde La Libertad a traer su premio de 150 dólares. Teresa, aquí está su premio. ¿Cómo se siente? Gracias. Me siento muy feliz e invito a todos los que miran este programa Telecash que marquen porque es realidad esto. Y le doy gracias a Dios y a todas las personas que trabajan aquí en Telecash. Les doy un buen saludo y gracias. Les agradezco. Muchas gracias, Teresa. Ella es una feliz ganadora. Usted puede participar con nosotros a través de Telecash. 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 Pepsi Music presenta. Tres géneros de música electrónica en un mismo escenario. Jonas Blue de Electro Tropical House. Cosmic Gate de Trans. Y Fire Beats de EDM. Invitados, Walter DJ y Rita Bunny. Ocho de noviembre, siete de la noche. Lugar Cifco. Venta en Choscos Todo Ticket. Dance Floor, cincuenta y cinco dólares. General, treinta y cinco. Te invita. Smirnoff Ice. Producen. Con patrocinan. No te pierdas este festival electrónico. Gracias a Pepsi Music. Un evento de Star Ticket. Cuando te conocí, me llamaste la atención. Así me enamoraste. Pero hoy te veo con otros ojos. Ya estoy cansada de lo mismo y lo mismo. A mí, no me vengas con tanta onda. A mí, háblame claro. Así como yo, te hablo a vos. Yo no sé cómo eras antes, porque yo ni había nacido. Yo lo único que sé es que hoy me divierto mucho más con vos. La publicidad ya no se trata solo de hablar. Se trata de aprender a escuchar para saber qué decir. Sintonízate con el 4. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de dieciocho años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. ¿Con qué estos son los famosos camiones de gran turismo? Ya sabía yo que este era otro negro. Doña Magda. No, güey, de verdad. Con seguro y... Tu piel necesita un cuidado especial. El nuevo asepsia bicarbonato te ayuda a combatir el exceso de grasa, espinillas y puntos negros. Su innovadora fórmula que combina bicarbonato de sodio con la máxima concentración de ácido salicílico, convirtiéndose en tu mejor arma para combatir imperfecciones. Ya que limpia inmediatamente tus poros a profundidad, exfolia suavemente y matifica al instante. Además, ayuda a prevenir que te salgan más. El nuevo asepsia bicarbonato es limpieza profunda. Conoce todos los días lo que está ardiendo en el mundo y lo pone al rojo vivo. Se desató una batalla campal al finalizar un partido de fútbol infantil. Situaciones que ocurren a cada instante. A esta pareja de Pensilvania que se juró amor eterno sobre el hielo. Innumerables historias por contar. Aseguran que una imagen de bronce de la Virgencita de Guadalupe empezó a llorar en plena misa. Will Smith, bienvenido. Gracias, gracias. Cuatro mil de sus residentes ya se pusieron de acuerdo para perder cien mil kilos de peso en dos años. Al rojo vivo. Lunes a viernes cuatro de la tarde por Canal 4. Si es chisme. Está aquí. Te lo voy a poner así de claro. Es que no me gusta hablar de mi vida personal. Para nada, me siento totalmente pleno, feliz. En el Gordo y la Flaca. No se nos escapa una. Pues a ver, inténtalo, hazle. No les cuesta nada. ¿Y crees que se acuesta noticia? No sé. Y me quedé muda. Yo soñaba con esto. Cuando están hablando bien de ti y mal de ti, no importa. Entérate primero. De todo lo que hacen los famosos. El Gordo y la Flaca. Lunes a viernes cinco de la tarde por Canal 4. Como empresas salvadoreñas tenemos el compromiso de construir un país con las mismas oportunidades para todos. Más de un 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En los últimos 15 años, Teletón ha apoyado a más de 138 mil familias. Bajo un modelo de rehabilitación integral e inclusión. Y nos llena de orgullo renovar nuestro compromiso, transformándolo en acción, apoyándola a Teletón. Y haciendo de nuestras empresas espacios más inclusivos. Este 22 y 23 de noviembre, te invitamos a que tú también conviertas tu compromiso en acción. Porque estamos convencidos que, como empresa, todo lo bueno la vida te regresa. Teletón 2019, 22 y 23 de noviembre. ¿Cómo puede ser posible que hayas falsificado esa boleta, bebé? Bueno, tenis...